¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. ¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show. ¡Están maravillosos y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo! Regresamos con la cueva del Cavernícola que vamos a aprender el día de hoy, señor. ¡Cuidado! ¿Para qué? Que tus padres se sacrificaron para darte una buena vida de niño, de niña. ¡Qué bonito! ¡Qué buenos papás! Te trataba bonito. Luego de adolescente, ¡ay! Hasta carrito y todo. ¡Ah, pero creciste! ¿Y la pajuelona qué pasó, eh? ¡Esa es maizada! ¡Y hace la vida de cuadritos! ¡Cuidado! ¿Qué tiene que ver la mujer? ¿Dónde la...? A ver, ahorita regresamos con la cueva del Cavernícola. A mí me interesa, eh. Me interesa. Se ve como mi infancia, sí. El siguiente segmento tiene los niveles de testosterona muy elevados y no es apto para mandilones. La cueva del Cavernícola. Con el bueno, la mala y el feo. ¡Cavernícolas! ¡Aú! ¡Aú! ¡Me asusta usted la nogrita! ¡Sí, para ti que viviste! ¡Eh! ¡Una infancia bonita! ¡Tus probes padres! ¡Eh! Se sacrificaron para darte lo que nunca tuvieron. ¡Qué power, pero bueno! ¡Qué bonito! ¡Pero, doctor Víctor! ¿Eh? ¡Ah! ¡Esto es tuve una infancia bonita! ¡Sí, con mi papá! ¡Té riquillo! El alcohólico, ¿verdad? Mi papá el alcohólico. ¡No, ¿qué reviste con el otro? Mi mamá viene enferma de cáncer. ¡Oh, qué la cáncer! ¡Uy, no! ¡Ya me voy! ¡Ah, verdad! No, el único que sufrió aquí es el señor. ¡Sí, es el único pobrecito! ¡Sí! ¡Cavernícolas! ¡Robándose todo el dinero! ¡No, no el dinero! ¡Para ti! ¡Cosas! Que en la adolescencia, hasta carrito y todo, ahí los papates, te sacrificaban para darte carrito, zapatito, ropita y todo. ¡Vale! ¡Educación! ¡Eso sí! Comida, que es lo más importante. Bueno, recuerdos. Tal vez no fueron vacaciones de lujo, pero sí fue una salidita al parque. A lo mejor te llevaron a Disneylandia alguna vez, allá a ver al ratoncito este. ¿Cómo se llama el ratoncito? Es mi hija. Este es maizao. Este es maizao. ¡Ah, pero qué pasó! ¿Creyeron que el mundo era encina color de rosa, verdad? ¿Creyeron que el mundo era bonito? Sí, 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 sí. Pero luego llegó la pajuelona en Maizada. ¡Ay! Aquella. Que empieza a destruir la vida. La tóxica. Aquella pajuelona. La tóxica. ¿Qué habla, don Tela? ¿Y qué pasa? Y hasta lo dicen varias canciones. ¿Qué dicen? Como la del muerto aquel. ¿Cómo se llama este el muerto? ¿Qué es la canción? ¿Cuál de todo? ¿Cuál? Hasta que... ¡Juanano! Con respeto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la vida con dolor. ¡Ay! Y no te miento. No te miento. Muy rico y feliz. ¡Sabor! Pero... Aunque con muy poco amor. ¡Ay! ¡Ay! O también... Y muy tarde. Algo más nuevo. No de un muerto, pero que habla de lo mismo. Me dejaste un flebo de inseguridad. De... Si digamos que la vida es un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un desastre. ¡Ay! ¡Ay! Eso no se vale. Porque usted es la vieja, don Tela. Nada más. Me dejaste inseguro. ¿Qué es eso? Aquel estaba bien y lo dejó todo inseguro, traumado. ¿Qué fue lo que pasó? What's happening? A ver. La forma más fácil de destruir tu mente, de destruir tu cerebro, tu vida, es haber elegido a la pajuelona equivocada. Sí, eso es... A llamar. ¿Y de quién es culpa? Pues ustedes. ¡Todito tuya! Claro. Si quieres, esmaizao, vivir provee, vivir en la quiebra, en el estrés financiero emocional, en la ruina. ¡Órale! ¡Guau, anda muy filósofo! ¿Qué pedo? No, yo no quiero. Está muy feo esa vida, yo creo. Vete con una esmaizada interesada que ya la sabía, ya la conocía. Ahí andaba con... ¡Ay, no me regalates nada! ¿Ah? ¡Ay, no me dices nada! Tú le regalabas la cadenita aquella. ¿La de la Carmen? La sacabas al parque, ahí al helado. Y no era suficiente para aquella pajuelona. ¡Ah, no! Pero ahí están los enmaizados. Sí. Por quererla sorprender. ¡Ah, sí, cierto! Endrogándose, metiendo todo en la tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Error. Mala elección de pareja. Ahora la esmaizada es una gastadora. No sales del hoyo. Te tiene trabajando en cuatro o cinco trabajos. Pues no supiste elegir bien a tu pareja. A ver, ¿qué pasó con aquella esmaizada que desde el principio de la relación ya te andaba revisando el teléfono? Ya te andaba celando hasta con tu madre. ¡Con tu propia madre te celan! ¿Qué pasa con aquella esmaizada? ¿Qué suele suceder? ¿Qué suele suceder? Sí, hay un azcoco. En lugar de ser tu casa, en lugar de ser tu casa, en lugar de ser un lugar de paz, un lugar donde vayan creciendo. Es un lugar de... Es un lugar de guerra. Es un lugar de conflicto. No hay apoyo. Estás en el lugar equivocado. Nunca vas a construir Felicidad Tranquilidad Riqueza Dicen por allí Y se puso de moda ¿Qué dicen? Cuida con quien te juntas Hay las cinco personas que te rodean En esa te conviertes Cuida con quien te casas Cuida con quien duermes Cada noche Porque si no, esa pajuelona te va a destruir Ay Don Tela Ay miércoles de agresividad Tienes razón pero es de ambas partes También la mujer con el hombre No es de los dos Uy ya salió la defensora Pues si es de los dos Don Tela tienes razón Pero es de ambas partes Hay una gran diferencia El hombre está para construir Los grandes edificios Este edificio donde tu trabajas Fue hecho por manos de hombres Correcto Este teléfono que usas Fue hecho por manos de hombres También hay mujeres El hombre hizo para construir Sí hay Sí hay También hay mujeres En Silicon Valley las vi ¿Dónde hacen los teléfonos? Doña Lupe la que limpia Y luego también Doña Rosa la que cocina Pero ayudó Están en el equipo Las mujeres Sí Recuerden que el hombre puede ser la cabeza Pero la mujer es el cuello Y ella decide Hacia donde se mueve la cabeza Esta fue la cueva del cabrón Hacia la destrucción Híjole No la dejé hablar No la dejé hablar Apáguenle el micrófono Vino a dañar la cueva ¿Qué pedo? Porque luego se lo apaga No hay igualdad No hay igualdad Cuellito A llorar nada más Cuellito A ver yo te quiero Yo no lloro Yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas ¿Estás de acuerdo con Don Tela? ¿Crees que elegir la pareja indicada es vital? Claro O la gente cambia Te quieres destruir la vida Elige a la persona equivocada Y vas a conocer el mismísimo infierno en vida Ese infierno que tu sacrosanta madre te alejó Tu mamá La que se sacrificaba Don Tela, no lloro Tu mamá la que La suya Ah no Esa madre Con tus manitos Me da sentimiento Cálmese Te lo ando muy emocional últimamente Mamá te enseñaba cosas Ella quería que tú Pero entonces ¡Ay no! No, no, tranquilo Cálmese La grimota que se le salió Elegir la pareja equivocada Te hace la vida de cuadritos Como dice Don Tela, es verdad A ver 1-8-5-5-3-70 3-1-0-0-0 Tenemos a Fer Hola Fer, ¿qué pato? Me da sentimiento Hola Fer Saludos mi hermano Oye, ¿qué opinas de lo que hizo Don Tela Raño? No estoy de acuerdo con él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un hombre no está de acuerdo con Don Tela? Ya nada más ¡Wow! La burrada de este que va a decir A ver Fer, ¿por? Simplemente Nunca sabe Cuando tú coges una mujer No sabes Si en verdad va a ser Transición O va a ser tu Tu futuro Estar bien con ella Pero se le nota la zanca Al pollo, mijo Mira Hay señales Hay señales Si se sabe Si se sabe Pero se casan enamorados Nada le huele Nada hace mal Pues claro Todo mundo le dice Y le están diciendo Oye, Fernando Mira Que este es mal No No es cierto Se pelean con todo mundo Ustedes Ustedes se guían muchas veces Por la vista O por la calentura Y hay mujeres Que son mujeres De valor Y no les hacen caso Porque a lo mejor No es 90, 60, 90 Como la modelito Que conocieron Y después Ahí van Y meten las paturrias Exacto A ver Fer ¿En qué sentido dices Que esconden Su verdadera identidad O cómo? Sí, pues cuando Como dice esta Esta Pau Hola Pau Un besito Hola mi amor chiquito Arrumacos otro lado Ven papacito Cuando estás Escoges una persona Con bonito cuerpo Bonita cara y todo Lo mejor escoges Ya después Cambia la gente Cambia la mujer Simplemente cambia Pasan dos, tres años Y ya Y ya cambió todo Por eso te casas Después de la etapa Del enamoramiento ¿Eh? Dos años mínimo Mínimo Dos años ¿Cuánto? Dos años ¿Qué? ¿Qué? Two years minimum ¿De qué? De relación De conocer De ver Sí De calar Y a la primera Hay que calarlo como una sandía Y a la primera Eh De abajo Se crece la mata Sí señor Le empieza a salir una ramita De que Ay no que no quiero Que tu mamá Que Cáese Se le corta Oye que Tus amigos no me gusta Que Cáese Cáese Ahorita Ahorita vamos a Jorge Hola Jorge Buenos días Saludos Hola mi amor Oye compadre A ver dice Don Tela Que elegir la pareja equivocada Te va a hacer la vida de cuadritos Jorge ¿Tú cómo la ves? Sí, sí, sí Saludos a Don Tela Que tiene razón Siempre tiene razón Don Tela Esto es la mano Esto es la mano Ay Don Tela Claro, sí Don Tela Sí, tiene razón Mire, la esposa cambia La mujer cambia Al principio del noviazgo Es una persona Ya cuando llegas al matrimonio Ya te quiere tratar como un hijo Como siempre a tu mamá Ah Sí, eso está feo ¿Qué te pasó a ti Jorge? ¿Qué te pasó? Pues eso mismo Que te quieren tratar como si fuera su hijo Que no te dejan salir con los amigos Que a dónde vas Que si es fútbol Que si es más importante el fútbol Tápate, te va, gripa Que el otro No Te están cuidando Sí Sí, sí No te casaste con un hijo Te casaste con tu mamá Mira, luego muchas veces Puedo entender que hay mujeres Que sí se vuelven como Así mamás Pero luego hay hombres Que se portan como hijos Entonces si no quieren ser tratados como hijos Pues no sean así De que bien pedinches y todo Ese es otro tema Ay, si ya que le No te salgan a la raya Es que si le cambiaste Le diste otra vuelta ¿A dónde van mulas? Aquí, a la raya Aquí Las que te tratan mal Las que no te dejan que Salgas ni con los amigos Ni a la ventana Te corren a la familia ¿Qué es eso? No, eso sí está feo A ver, tenemos a Alfredo Hola, Freddy ¿Qué ha metido? Compadre, ¿qué opinas De lo que dice Don Telaraño? Pues mira En mi opinión personal Te diré Que una mujer te ayuda a crecer Claro Si encuentras la correcta Ok Porque también Uno desde el principio Debe de decir lo que uno quiere Ser claros con ellas Para que recibas lo que tú pides Tanto ella debe ser clara contigo Como tú debes ser clara con ella Todo va a ir bien Pero el mundo perfecto Pero el mundo perfecto no existe Y hay que ponerse abusado Con el ojo bien pelón Como el mío Luego también los hombres Al inicio son bien lindos Y después ya cambian Es lo mismo Ustedes los hacen así Sí, señorita Les empezamos a conocer Cositas escondidas Nosotros a ustedes también Les hacemos trencitas En los sobacos Algo así ¿Qué? ¿Qué trencitas? Se rasuran Escucha una nueva temporada Del podcast más divertido Y ríete con Todas nuestras ocurrencias Y hartas locuras Pura gente pirata El bueno, la mala y el feo Pura show Hola amigos Les saluda Raúl de Molina Y Lili Estefan Y tenemos un chisme ¿Qué chisme? Tenemos podcast Yeah O sea que el entretenimiento Y el chisme Ahora van contigo Y si aún no lo tienes Descarga la aplicación De Euphoria Y busca el podcast Del gorro y la placa Con episodios De lunes a viernes Esta temporada 2024 Del bueno, la mala y el feo Es la más mala Vamos a regresar Con Amigos de la Casa Lo queremos retear Todo el doctor César Lozano Yo le quiero preguntar Él que se la sabe Todas, todas ¿Por qué la esposa Siempre piensa Que el marido Que uno Les está poniendo el cuerno? Porque son unos marranos A ver, ahorita regresamos Para preguntarles ¿Estarán enfermas O qué rollo? Ustedes Tenemos con nosotros Amigos de la Casa Él es conferencista Consejero Es un motivador Bien a todo dar Un doctor también Que la vida Lo llevó por diferentes caminos Y ahora Nos da excelentes consejos El doctor César Lozano ¿Cómo estás? Gracias Gracias Feliz de estar con ustedes Es un placer Bienvenido Sabe que esta es su casa Lo queremos Aquí usted no necesita invitación Pero yo le quiero preguntar Aprovechando que lo tenemos ¿Por qué la mujer Siempre En la mente Fíjese A veces uno tiene que ir a trabajar A veces quiere uno salir con los amigos Echar la chela O al partidito de fútbol A jugar el Playstation O lo que sea Ahí vas Ahí vas Ya a ponerme el cuerno Llega uno Y le revisan Y todo ¿Por qué la mujer Siempre tiene en la mente Que uno como hombre Le está poniendo el cuerno Siempre le está siendo infiel Qué pregunta tan matona Pero antes de decirte Por qué Decirle a todas las parejas A los que aún Aún tienen pareja Por favor Que cuando llegue Tu pareja A tu casa O a la casa de ambos O al departamento No llegue a un campo minado A una agencia de la CIA Te van a estar interrogando ¿Dónde andabas? ¿Con quién andabas? ¿Por qué fuiste? ¿Con quién fuiste? A ver Déjame a oler Préstame el calzón A ver qué trae Oye No seas naca Rosa Estás hablando De inseguridad Marta Pues qué tienes Fernanda A ver Ten mucho cuidado Porque una mujer Cuando cela mucho al hombre El hombre En lugar de verla hacia arriba La ve hacia abajo Porque se siente indigna De mi amor Una mujer Que se siente segura Es una mujer más Más atractiva Que una mujer Que se siente insegura Quiero hacer Esa pequeña Paréntesis Ahora ¿Por qué la esposa Piensa que el marido Le está siendo infiel? Son cuatro razones ¿Las digo? Sí Por favor Mucho tiene que ver Con su infancia Probablemente Ella fue testigo De que papá Le fue infiel a mamá Y mamá lloraba Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y todavía el papá Llegaba Y hasta de malas A mí nadie Me dice nada Y así Emperrado Primera Segundo Hay historias De engaños En relaciones Que ella tuvo En su adolescencia En su juventud Donde se enamoró Muchísimo Y ese hombre Al que quería Le puso el cuerno Entonces ya lo trae Y ella como que Todos son iguales Tercero Hay historia De engaños En amigas O personas allegadas La hermana Está sufriendo mucho La prima La mejor amiga Acaba de pescar Al marido En algo Cuando el marido Era un santo Tipo Raúl Molinar Exacto Entonces dicen Oye no puede ser Si Raúl Le puso el cuerno Pues que me espera A mí Entonces Ella empieza a ver Moros con tranchetas Y la cuarta Lo que te choca Te checa A ver reina No No será mamita A ver mamita Súbale Súbale al volumen De su radio Mi reina No será Que usted también Mi reina Anda por ahí Pajareando Y mira Tenle miedo Y escuchen esto Ténganle miedo Y prendan antenas Cuando veas Que el que nunca Te cela Te empieza a celar Si nunca El hombre Te ha celado Y de pronto Te empieza a celar Prende antenas A ver Por qué Que hay Si ella jamás Lo hace Y ahora empezó A celarme No será Que Que anda Pajareando También En otras palabras Tiene que ver mucho Con lo que has vivido Ahora ¿Cómo reacciono yo Cuando me empiezan a celar Sin motivo? Muy bien Yo tengo mi mente Tranquila Como tú Raúl Tienes tu mente Tranquila Y empiezan Es una falta De respeto Así se habla A ver Mi amor Siéntate Ya van varias veces Que tú me estás diciendo Que yo ando de pajuelo Además te voy a aclarar algo Cada que me lo dices Me estás faltando Al respeto Te voy a pedir Que no vuelvas A insinuarlo Una vez más Porque entonces Esta situación Se va a complicar Dos No confías En mí Te recuerdo Los tres ingredientes Para que una relación Funcione Amor Respeto Y confianza Tú Me estás perdiendo Sientes que no tienes Confianza en mí Me estás faltando Al respeto Y por ende El amor se está acabando Háblalo Acláralo Y de una vez Por todas Como decía mi mamá Más vale una pinta Que mil descoloridas ¡Qué bárbaro! Me encanta Oiga doctor A ver Regálenos una frase matona Por favor Porque las suyas Siempre aplican en todo Ahí te va una bien matona A los que andan De rogonas y rogones Nunca ruegues El amor de nadie Mejor ruegale a Dios Para que te haga valorar A quien sí merece tu amor ¡Ay, dolor! No, es que siempre llegan Oiga doctor Me encantan estas frases Donde la gente puede escuchar más Comprar sus libros Seguirlo en la gira Tantas cosas que usted tiene doctor En arroba DR César Lozano Instagram Facebook Twitter TikTok En Twitch En todas las plataformas digitales Y sabes qué Raúl Me siento feliz de estar en el bueno La mala y el feo No doctor Yo me siento privilegiado De tenerlo con nosotros El doctor César Lozano Señores ¡Gracias! Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Hasta aquí se acabó El episodio del bueno, la mala y el feo En podcast En podcast Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el feo Neta Pero las risas y diversión pues no paran Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del bueno, la mala y el feo Puro Show Puro Show Puro Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!